El Ayuntamiento de Atrancoso y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas firmaron un convenio de colaboración con el propósito de atender las recomendaciones realizadas para mejorar los separos preventivos en dicha demarcación, con un monto de más de 100 mil pesos. En la pasada sesión de Cabildo acabamos de aprobar más de 100 mil pesos para la remodelación de las instalaciones, porque fue una recomendación que nos hizo Derechos Humanos y que estamos atendiendo. Hemos trabajado en algunos casos que se han dado en el municipio de Atrancoso con algunos policías y yo quiero decir que gracias a la intervención de Derechos Humanos hemos nosotros avanzado en el tema de seguridad y en el tema de mejorar las condiciones, no solo de los trancoceños, también de nuestros trabajadores, de nuestros policías. Atrancoso se encuentra con una corporación totalmente limpia, ahora sí lo podemos decir, con policías acreditados y eso ha sido gracias también a la recomendación y a lo que nos ha indicado Derechos Humanos para poder lograr el objetivo. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez, informó que a partir de dicho convenio se impartirán capacitaciones a los elementos policíacos del manejo de las armas, así como en otras vertientes que mejorarán el desarrollo social de los trancoceños. Un convenio que tiene por objeto trabajar conjuntamente entre ambas instituciones a favor del respeto, la promoción y protección de los derechos humanos de los trancoceños y de aquellas personas que visitan el municipio. Impulsaremos la capacitación y formación en Derechos Humanos de todo el personal de la presidencia municipal para que en la actuación cotidiana de los servidores públicos del municipio se respete cabalmente el derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas, particularmente el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y por lo tanto el trato sea adecuado, respetando por supuesto la dignidad humana. Particularmente capacitaremos a los elementos policíacos en temas de derechos humanos, primer respondiente, pero también en el tema importante del protocolo de uso adecuado de la fuerza para evitar excesos y abusos policíacos, y con ello se respete la libertad, la seguridad personal y la integridad personal de los habitantes del municipio de Trancoso. También estaremos capacitándolos y verificando el protocolo de uso adecuado de las armas de fuego para evitar el mal uso de las armas de parte de los elementos policíacos, a efecto de que se eviten afectaciones a la integridad personal de los ciudadanos o de los mismos elementos policíacos. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.